Amigos, Micto, por una razón que todavía yo no entiendo, desde que soy Micto, que ya tengo poco más de dos años de ser Micto, empecé a conocer la filosofía Micto desde antes de, más o menos como octubre del 2016, y el próximo octubre entonces de este año voy a cumplir dos años, pero desde que soy Micto y paulatinamente y poco a poco, por alguna razón extraña, estoy viendo a las mujeres cada vez más feas, hasta las bonitas, hasta las que parecen muy bonitas a otros, a mí me parecen feas. Es extraño porque, no sé si es por el instinto sexual que ya estoy perdiendo por la edad, o por recalcar en mi memoria, lo peligrosas que son las mujeres. Estoy entrando en una etapa de misoginia. No sé si es eso, o no sé si es que me estoy creyendo todo lo que estoy diciendo y estoy, como dicen algunos, hay una palabra ahí que en mitad no me llega, pero que es una causa de que me estoy creyendo. Sé que me estoy volviendo, digamos, con mucho temor de relacionarme con las mujeres, porque no quiero perder situaciones estables en las que estoy en estos momentos, económicamente, emocionalmente, feliz, tranquilo, sin preocuparme por andar buscando nada que se me haya perdido. O sea, uno no debe andar buscando una mujer porque no se le ha perdido una mujer. Aquí lo más importante y que todo joven Micto debe considerar con relación a juntarse, casarse, tener relaciones duraderas con una mujer. Lo primero es que siempre este joven, cualquier joven, no busca la más fea del barrio. No voy a buscarme la más horrible del barrio para amarla. No, 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 no. ¿Qué se busca? La belleza. Una mujer que esté bien, tenga pechos bonitos, grandecitos, buen culo, buenas piernas, blanquita, pelo lacio, buena linda cara, lindos dientes, lindos ojos. No, no, usted no busca una que esté ahí con todos los dientes podridos. No, no, jamás. Entonces la trampa es que se busca la bonita, pero que todo joven Micto debe considerar es que eso bonito se pierde, se acaba en muy poco tiempo. Y esa es la parte que cualquiera debe considerar. Ezequiel 16.44 dice, tal la madre, tal la hija. Así que si usted quiere saber cómo va a ser su novia de 16 años, fíjese en su madre de 44, porque tal la madre, tal la hija. No se deja atrapar por la belleza, porque la belleza es un bien que expira en muy poco tiempo. Algunas mujeres no duran dos años bellas. Entre los 18 y los 20 años ya están, ya han perdido la belleza. Otras duran un poquito más, pero no todas duran más de 30 años. Después de 30 años la mujer ya va en declive en la parte de su losanía, frescura, limpieza. Ahí van para atrás. Es la ley de la naturaleza. Si te dejas atrapar por una belleza, después de esos años de belleza, ¿qué queda? Queda la índole de la mujer. Es decir, si la mujer es buena o es mala. Es de calidad o es de inferior calidad. Pero todos los hombres, seres humanos, incluidos ahí, cuando digo hombres, incluyo a las mujeres, todos los hombres somos malos, porque tenemos una naturaleza caída. Y la naturaleza de la mujer es siempre proveer para sí misma, buscar para sí misma y para sus detuños. Todo lo demás queda en segundo plano. Así está la naturaleza para proteger la especie de lo que ahora debemos cuidarnos, porque como su principal objetivo es priorizar todo lo que sea para proteger a sus retoños y a sí misma, entonces cualquier cosa puede ser válida para una persona sin valores. Adiós.